¡No puedo verlo! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Yo quiero ser campeona! ¡Ay, yo no voy a animar! ¡Ay, yo no voy a animar! ¡Me estoy viendo, me estoy viendo! ¡Ana, no puedo ver! ¡Me voy a animar! ¡Me refiero, oh! ¿Me refiero, oh, oh? ¿Te decí? ¡Yo no me voy a animar, yo me refiero! ¡Yo quiero ser campeona! ¡Oh, eh, oh! ¡Ya! 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 ¡Tenias! ¡Yo me saco de nada! ¡Yo me saco de nada! ¡Pero siempre me salió el dedo! ¡Y hubo algo que me saía cero y volví a ser perra! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!